Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Tenemos una muy buena noticia. Ya tenemos los resultados de la encuesta que hicimos hace un par de días para ver qué hacemos en el canal. Básicamente, yo estoy trabajando en colaboración con mi amigo Rodrigo que me está ayudando en toda la parte de la artística del canal con la iluminación, con nuevos formatos para hacer los vídeos más lindos y más amigables para todos. Así que nada, más o menos el resultado fue entre 67% de gente que quería que sigamos con las guías nuevas y una parte, el 30 y pico por ciento restante, con rehacer las guías viejas. Así que vamos a tratar de nivelar un poquito el trabajo. Vamos a hacer, obviamente, las guías nuevas y vamos a ir de a poco rehaciendo las viejas. Les pido, por favor, que si tienen información de nuevas fechas de parciales o de cambios que hayan habido en las cursadas de la UBA, de la UTEN o de cualquier facultad que toque estas materias que puede ser análisis 1, análisis 2, álgebra 1, álgebra 2 y física que es el centro de nuestro canal. O matemática también de CBC o lo que sea, del estilo de matemática general. Les pido, por favor, déjenlo en la descripción del vídeo. Si tienen más sugerencias, déjenlo en la caja de comentarios que nosotros los vamos a ir viendo también. Y nada, realmente un agradecimiento muy grande a todos los que estuvieron aportando donaciones para este canal, tanto por Mercado Pago como por Patreon. realmente se agradece porque nos sirve para más o menos mantenernos activos e investigando siempre un poco más y dedicándonos a este canal que es nuestra pasión. Así que nada, espero que este contenido les sirva, que les sea útil. Vamos a seguir creciendo y vamos a seguir dando valor para todos los estudiantes. Cualquier duda, contáctense conmigo. Les deseo muchos sucesitos a todos y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. La artística de estos vídeos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para sus clases particulares. Muy recomendable. Hola, soy Rodrigo. Doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación.